Un sujeto de apellido Delgao, yo a 27 años de edad quedó en libertad tras ser sospechoso el accidente de tránsito donde murió el enfermero del hospital Escalante Pradilla, Marvin Loaiza. El hombre conducía un vehículo que colisionó contra la motocicleta en la que viajaba Loaiza, quien quedó grave en el lugar y posteriormente falleció en el hospital. El automóvil involucrado donde viajaban tres masculinos se dio a la fuga tras lo sucedido, como se muestra en este video de la empresa ICR Seguridad, y fue ubicado por los oficiales de la Policía Administrativa en vía pública en las brisas de Daniel Flores de Pérez Celedón. Los agentes judiciales, bajo la erección funcional del Ministerio Público, detuvieron al conductor del carro. Dos testigos coinciden en que Delgao era la persona quien manejaba, y según la prueba de alcoholemia lo hacía ebrio y tampoco contaba con licencia. Es importante señalar que a raíz de las pesquisas se logra establecer, mediante prueba testimonial, de que efectivamente, en principio, este señor, Delgao Ulloa, es el que conducía el automotor. Importante señalar que también se estableció que esta persona, pese a ser mayor de edad, no contaba con licencia para conducir. El vehículo, efectivamente, está a nombre de otro sujeto, en principio le pertenece el vehículo, de acuerdo con la investigación, a un funcionario judicial que acompañaba en ese momento a esta persona, junto con otro sujeto, o sea, eran tres sujetos los que viajaban en ese vehículo. El fiscal de Pérez Celedón, Elga Ramírez, indicó que no se le solicitó prisión preventiva, debido a que el sospechoso cuenta con trabajo y residencia fija en el cantón. Eso sí, tiene que firmar cada 15 días, no puede manejar y menos acercarse a los testigos. No se le pidió prisión preventiva, puesto que eso es una persona que tiene arraigo, tanto laboral, o sea, tiene trabajo y tiene domicilio, no tenía, en principio, reportaba antecedentes anteriores, más sin embargo, al ser el hecho en grave, porque la pena va de dos a ocho años, se solicitó medidas cautelares para sujetarlo al proceso. ¿Cuáles fueron estas medidas y cuáles fueron otorgadas? Bueno, fueron otorgadas por un plazo de seis meses, meses, básicamente consistieron en que él tiene que firmar cada 15 días en el juzgado penal, importante señalar de que no puede manejar vehículos, y en tercer lugar, que no se puede acercar a los testigos. Las investigaciones preliminares indican que el vehículo era conducido por Delgado, que pertenece precisamente a un funcionario judicial, quien se encontraba en el mismo en el momento del incidente. En este momento, estamos terminando preliminarmente con la investigación, con las resultas del caso, sobre todo porque ayer fue necesario hacer varias diligencias, entre ellos, un reconocimiento por parte de uno de los testigos que observó la dinámica del accidente, y en ese sentido, también se está recabando otro tipo de prueba, para establecer no solamente la posible responsabilidad penal de este sujeto, involucrado o que manejaba el vehículo, sino también cualquier otro tipo de responsabilidad que le cabe, en este caso, al dueño del automotor. El fiscal precisó que la investigación determinará si el dueño del vehículo tiene alguna responsabilidad en este hecho, y además a nivel de institución se podría hacer una investigación administrativa, pero eso solo lo determinará el proceso. De acuerdo a lo que informa el organismo de investigación judicial, ellos están en obligación de comunicar, porque es un funcionario judicial que estuvo involucrado en el vehículo, que si bien pareciera no era el que manejaba el vehículo, pues en principio establece el secreto de su propiedad, ellos están valorando, y es lo que podría corresponder, para que ya sea la instancia administrativa que determine si hay un tipo de responsabilidad a ese nivel. Ramírez sí aclaró que aunque el dueño del vehículo sea un funcionario judicial, no tendrá ningún privilegio.